Ahora si que resbala ¿Cómo va a llevar un aire fuerte hermano? Andale, salga el malparo Otro rancho, please ¿Tiene más que uno, va? Sí, acá A ver ¿Ya tiene acá por acá? Solt uno acá Ya no hay ¿Ya no? Hey ¿Te acaso otra vez? Sí Suena el medio de la noche Acabamos de levantar la casa, compad Estamos aquí en el chorro Aquí está nuestro amigo, nuestro guía Orlando Ya hay que poner Ya ¿Cómo? ¿Qué tipo de animales cree que nos encontramos aquí, chicos? Coyotes Gatos Esos Este Nomás Nomás salvajes Pues sí, yo no creo No creo que haya Otros felinos o lobos Bueno, pues ya que se adentre Ya que estamos bien en la noche Vamos a salir a buscar cosas extrañas Como coyotes O gatos Sí, porque a lo mejor es cuando puede salir Y es que sí, ya estamos adentraditos ya en la En lo que es parte de la sierra Además vamos en busca de la bruja de chorros Sí Sí ¿Qué va así, güey? No, pero bueno ¿No saques chorros? El chorro El chorro La bruja de chorro La bruja de chorro Cámara Estamos intentando prender la fogata No, pues ahorita no es para comida, ¿no? Bueno, para calentar el agua con puro carbón El ingeniero aquí en fogatas En termodinámica En termodinámica En termodinámica El IJ Apodaca Pues sí, primeramente se tiene que poner la capa De lo que es ramitas de por aquí del monte, ¿verdad? Secas Secas, por supuesto, ¿verdad? Después depende de lo que se quiera realizar Si se quiere realizar, por ejemplo, calentación 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 ¡Cállate! La calentación Es que es para que se caliente más rápido Ahorita tengo para soplarle Claro ¿Cuál es nuestro ingeniero o busca cosas? Por allá anda el Quirbo ¡Un saludo, Quirbo! Ahí para que agarre el puro Su camarógrafo estrella O sea, yo Sí, eso es todo el Robert Y no saliste, güey Sí, salí Está bien, Pai Pero si no salí, ya salí Ay, güey Madre, madre Un cartón no trae De cerveza Ah, yo traigo platillos, güey Ah, pues somos sanos, o sea No, 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 no trajimos nada de eso Pues nada, chavo, nada, chavo, aquí No, no, pues claro Puro esta gente Puro, chicos Aquí pura coca Ah, no es cierto, no trajimos coca, ¿verdad? Ah, sí es cierto Eso sí me duele Y la coca Y la coca Te voy a traer a los negros de la camioneta, eh Ah, sí es cierto Es que el sistema de enfriamiento de mi camioneta Me ha escuchado el Eh Son dos negros, ¿qué se dice? ¿Está grabando, Robert? Sí Bueno, acaba de volar una cámara Parece que nos están atacando Güey, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡El Robert! ¡Es el Robert! Eh, Robert, calmado, güey Sigue Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Si, si ves que no prendes la magia Hombre, ¿quién dice que nos vamos a hacer fogates? ¿Locote no lo necesitas? Pásame un periódico más Salve, oh gran Marco Esto es fogata señores, esto es fogata Esto nada más es de calentación, esto es en fogata Es que eso es para calentamiento y eso es calentación Sí, eso es calentación Sí, pero son dos fenómenos Alimento ¡Sóblele, Kirbo! ¡Eso! ¡Toté, tóte! ¡Echa los mantos! Es que es un método de calentación Es para que te quede Oye, qué chido, se ve la lumbar verde, eh Pues sí, por lo menos Oye, no la voy a llorar Recar, pero no hay moscos ¿Cómo no? ¡No! ¡Cómo no! Ve, yo como ando y no me hacen nada Pues a mí me están comiendo ¡Prende! ¡Prende! Espérate, espérate Ander, ve ¡Prende! 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 ¡Ya va! ¡Llerve! ¡Más periódico! Échate un azaháril, Robert Para que te prendas ¡Oh! ¿Te acabó el periódico? ¿Ya, neto? ¿Alcohol? Este es de refrigerante, no wey? Con alcohol? O este es de sin alcohol? Es sin alcohol? No hay pex, pero vamos a arde Para que rocies la madera Perfume Mira, no, no, que hicimos? No, no No, no No sé, pero estaba guapa No Ella no Soplele Kiro Soplele 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 Se esta apagando el carbón Ya se apagó Casi, casi No, es que no se apaga Ni por una feria No, no se apaga Esta bien pues Hasta en un día O si le echamos Es como que faltó maderita arriba Porque se esta quedando abajo toda Tento número 2 de fogata Vamos a ver si ahora si 9.35 35 No 35 ya Si Oh mira Espera 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 Te ayudamos Oye pero Ya Yo creo que con ella De periodico Ya Esto es el este, el locote Si, el locote no lo eché ¿Qué es la navaja? Bueno, que hervio Vamos, que tú relax No te preocupes Ustedes no, yo estoy cooperando Te vas a cortar No, es que no se puede Ni toda una archita Oh, oh Oh, oh Es que está, es que está prendiendo Marco, tú dijiste No, 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 pero que prenda chido Y que cenándonos a gusto Y que cotarremos en rango Si no podemos nos vamos a comer los pescados Que pescamos Ahí es cierto, y la caña Ahí está, ahí anda Pero sin ganchito no lo hacemos Hombre Ayúdame con más Estos chiquitos Estos bajos de acá ¿Cómo va con la hervidera, Kirgo? Ven Besamos los ojos Ten, ten Tú no bajamos Muchísimas gracias El cotito lo montamos con el periódico Y acá ahorita que acabamos de De eso ahí va a agarrar más mejor Por favor ¿Qué, Kirgo ya tienes hambre? ¿Qué onda? ¿Cómo nos trajimos hojas de los árboles? ¿Cacás? ¿Javier? Digan hola a la cámara Hola ¿Qué hubo? Ya aquí hubo Besos ¿Qué hubo? Marco ¿No es que no? Hombre Mínimo ¿Qué? Pues una copia para cada quien ¿no? Sí Contamos dos videos Bueno para que sea el video Eh Robert ¿Dónde me? El dinero pasa de MPG a BSD Sí ¿Y el EasyClayer también? Ok con esto tiene que prender porque ya se acabaron las madridas Pues creo que ya prendió ¿Ya verdad? Sí Y luego que agarren los grandes Vamos a buscar más de estos a todo acá Vamos Listo ¿Ya la hallaste güey? Corriendo Tráetela completa güey ¿La bolsa? La mochila Ah bueno Está viviendo No 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 ¿Cómo no? No Para mí me cayeron ¿Sabes por qué no hay moscos? Por el humo güey Sí Mira se viene esa miel a la foto Gracias niño Pero pues para que no tengo la mochila no hay nada Ah chido O sea que se necesita Ah ya pones no güey Exacto ¿Para qué güey? No Güey si está lloviendo No es cierto Sí está lloviendo Robert Sí Oye dame la chanza No lo ve ahorita Ándale Ándale Ya prendió chido Sí yo dije que cuando prenderé chido Pero que se acabe Un poquito más Sí 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 No Ay güey había cuchara ¿Estás grabando Robert? Sí No es grave No pues algo había ahí para ganar ¿En la mochila? En la mochila ¿Qué? Acá ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Lando? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tres Dale ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás grabando? Ya Ya Espíritu desponchador Dale el poder a Kirbo Para poder desponchar Un arma Un arma Jajajaja Espérame 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 Ya Ya Un Un desponchador Vamos Una Dos Tres Un 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!